Hola, buenas noches. Bueno, pues con mucha confianza y sobre todo con mucho orgullo porque tenemos orgullo, queremos demostrar que somos un equipo muy fuerte y totalmente diferente a lo que se pudo ver en la ida e intentaremos pues hacer un buen partido. ¿Se acuerdan? Y que queremos ir a por el resultado, pues ellos también pueden coger un poco de miedo e intentaremos hacer un partido bueno y que se les pueda meter bajo presión. ¿Ira por la eliminatoria? Bueno, sí, lógicamente la eliminatoria está casi imposible, pero si evidentemente en algún momento el partido se abre por alguna circunstancia, algún resultado o algo que ocurre, es que el planteamiento estará yendo bien. Entonces, pensar en un plan B cuando el A estará funcionando no hace falta, pero sí que es cierto que aunque las posibilidades son mínimas, sí que venimos, como ha dicho José Ángel, con esa mentalidad de intentar hacer un buen partido, de mejorar la imagen que dimos en la ida. Y si por el camino evidentemente hay alguna opción cara a la eliminatoria, intentaremos ir a por ella, pero de entrada creo que nuestra única mentalidad tiene que ser un buen partido e intentar ganar, porque todo lo que no sea ganar no nos va a servir. Si ganamos, pues bueno, ya se verá en función de cómo vaya el partido, intentar dar un paso más o no. Pero de entrada nosotros no tenemos que pensar en la eliminatoria, tenemos que pensar en ganar el partido. A partir de ahí ya veríamos si puede ocurrir alguna cosa. ¿Tiene alguna rotación? Al final nosotros estamos pensando no solo por el Madrid, pensamos en toda la semana completa. Venimos de un partido, ya veníamos de mucha exigencia el jueves, tuvimos un partido de mucha exigencia el domingo, otra vez mañana, otra vez el domingo. Luego tenemos en España, creo que aquí también, Liga entre semana de nuevo, son unas semanas de muchos partidos. Y cualquier cambio que haya no es pensando en el Real Madrid, sino es pensando en gestionar el esfuerzo del grupo. El otro día se vio en nuestro partido en San Sebastián como la fatiga de ciertos jugadores nos hizo estar cerca de perder. Y el hecho de entrar gente fresca, bueno, mejoró al equipo y acabamos ganando. Cualquier cambio no va a ser pensando en despreciar este partido pensando en el del Madrid, sino pensando que queremos un equipo fuerte y fresco para mañana. Luego, a partir de cuando acabe el de hoy, el de mañana, ya pensaremos en el Real Madrid, que lógicamente también nos preocupa. Gracias. 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 Gracias.